Hola, soy David Hurtado, soy deportista de alto rendimiento. Yo practico la disciplina de marcha atlética, estudio la carrera de gestión y marketing deportivo. Actualmente estoy cruzando el noveno semestre y soy un apasionado por literalmente toda la industria del deporte y el ámbito deportivo. Yo practico marcha desde los 13. El primer impacto que tuvo con la marcha fue a los 9. Yo le vi competir a Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Beijing. Precisamente prendí el televisor de mi casa y lo vi compitiendo. Ese momento de narración que el periodista decía, un ecuatoriano peleando la medalla de oro, me impactó. Y es ahí cuando yo dije, algún día quisiera ser deportista. Y al haber estado parado en la línea de partidos en los Juegos Olímpicos, para mí significó trayectoria, significó también haber llevado un proceso de varios años y haber empezado la primera parte de un sueño. Yo tenía 17 años, había clasificado un campeonato mundial sub-20. En el momento de la clasificación, la Federación Ecuatoriana me dice, ¿sabes qué? No te podemos llevar al evento porque no hay presupuesto. Mi familia organizó un evento solidario, recaudamos fondos, pude asistir al evento. Y en este evento, en este campeonato del mundo, tenía competidores mayores a mí dos o tres años. Ya en la competencia, me iba a ubicar en el puesto número 10. Era algo, un resultado increíble, que dos años más tarde, me daba la proyección de que yo iba a ser campeón mundial en la categoría juvenil. Dos años más tarde, que llegó este campeonato mundial juvenil, que ya era mi categoría, me quedé a seis milésimas de segundo de ser campeón mundial. A mí me mueve el poder conseguir una medalla olímpica para el país. Todos los días me levanto pensando en los Juegos Olímpicos. Ahora ya pasé la etapa de Tokio, ahora estoy en la etapa de París. Y siempre, en cada mañana, pienso el por qué estoy entrenando. ¿Por qué me levanto tan temprano? ¿Por qué entrego tanto esfuerzo? Hay ocasiones que en la mente se nos pasan preguntas del, ¿y si paro? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo sigo haciendo? Y ahí es cuando viene la respuesta, yo lo hago porque quiero una medalla olímpica. Yo creo que la perseverancia para mí ha sido un factor fundamental. Durante mi carrera deportiva, no solamente he tenido que levantar los brazos ante un triunfo, también he tenido que bajarlos ante una derrota, saber qué es lo que he estado haciendo mal, corregirlo y nuevamente volver al ruedo e ir tras mis objetivos. Los deportistas de alto rendimiento tenemos momentos críticos. Los momentos críticos en los que hay que aceptar que no siempre vas a ganar, hay que aceptar que tienes que cumplir un proceso y que es un resultado a largo plazo. Ningún deportista está parado en la línea de partida esperando ser segundo, esperando ser tercero y que ellos también quieren el mismo objetivo que nosotros queremos. Y no solamente lo quieren, también lo trabajaron. Es importantísimo para nosotros trabajar ese aspecto psicológico para no dejar que las emociones durante la competencia nos ganen y que ese no dominio de las emociones nos hagan voltearnos en los resultados. Tenemos que aprender a manejar todo nuestro entorno para que el deporte sea nuestra herramienta de cambio y nuestra solución ante un problema. Es muy importante el apoyo de la empresa privada durante el trayecto porque nosotros tenemos que realizar una inversión ante la preparación. Aquí en Ecuador no tenemos todos los recursos y muchas veces tenemos que salir al exterior para intentar suplantar lo que aquí nos hace falta. Y el tener el respaldo de la empresa privada que te diga oye, yo te apoyo, tú sigue apostando a tus sueños, es importantísimo. Sin el apoyo de Titanium, créanme que el llegar a ser deportista de alto rendimiento, el llegar a donde estoy, hubiera sido el doble de difícil. Yo tengo amigos que hacen escalada, van a las montañas, vamos quizás a hacer un recorrido por el Cotopaxi. Si es que se puede en la temporada, también hacemos una que otra cumbre. Soy aún apasionado por las motos, me gusta también salir, nosotros decimos salir a rodar. Es importantísimo también este tiempo para actividades diferentes porque así nosotros dejamos a un lado la concentración plena del deporte y compartimos un poco más también con amistades, con familiares que complementa también nuestra preparación psicológica para estar en un pleno bienestar. De aquí en cinco años espero ser ya un referente deportivo para el país. Espero haber materializado otro sueño en unos Juegos Olímpicos y sobre todo también estar preparando los Juegos Olímpicos de París 2028. Yo le apuesto al 100% a David Hurtado en su mejor versión deportiva. Yo tenía que hacer mis entrenamientos en el Parque de la Carolina y tenía que levantarme aproximadamente a las 4.45 o un poco antes. Ese fue un choque bastante fuerte para mi familia. Mira David, ¿sabes qué? Nosotros en primer lugar no queremos que vayas a entrenar a la Carolina porque está lejos. Y en segundo lugar no tenemos los recursos. No estamos de acuerdo, pero inténtalo. Hubo días en los que incluso mi papá entraba antes que sonara la alarma a mi cuarto para apagarla y que yo no me despertara y yo no me fui a entrenar. Lo que yo tuve que hacer fue enfrentarme con mi familia. Enfrentarme de una manera rebelde en la que me tocó irme a una competencia atlética. Mi primer campeonato nacional. Cuando yo llego al entrenamiento mi entrenador me dice ¿Sabes qué? Hoy hay una competencia en Río Bamba. Y yo creo que tú puedes ganar. Esta competencia es clasificatoria, un campeonato a unos Juegos Sudamericanos en Argentina y también creo que los puedes ganar. Me dice, bueno, la competencia es a las 2 de la tarde y ya son las 9 de la mañana. Tendríamos que salir ahora. Pídele permiso a tus papás. Yo les dije, no, mis papás no me van a dar permiso. Tenemos que salir ya porque si no vamos a perder esta oportunidad. Fuimos a Río Bamba. Llegamos 15 minutos antes de la competencia. Mi entrenador me dijo, no importa, cámbiate, calienta. Yo arreglo con los organizadores para que te dejen competir. Porque hasta el momento no estaba registrado en alguna federación. Entro a la línea de partida y los jueces me dicen, no, no puedes competir porque tú no estás inscrito en ninguna federación. No te vamos a dejar competir. Bueno, ahí estratégicamente mi entrenador me tuvo que decir, llora para que te dejen competir. Claro, yo a un niño de 13, 14 años llorando en la línea de partida, déjenme competir, se dio. Hice la competencia, obtuve la medalla de plata. Dos semanas después asisto a la federación provincial porque se me había olvidado la cédula y me dicen, David, te estamos buscando en todo lado. Tú estás clasificado al campeonato sudamericano, que es en Argentina, viajas en dos semanas y ya necesitamos tus documentos. Y ahí fue el momento impactante en que mi familia tuvo que aceptar que era la historia que yo estaba construyendo. Quiero hacerles una cordial invitación a que todos ustedes puedan seguir mi proceso junto a la revista In House. Es bastante gratificante saber que tenemos personas que están siguiendo nuestra trayectoria deportiva y sobre todo nos están acompañando no solamente en la victoria, sino también que sepan que nosotros nos complementamos hasta en las derrotas. Así que bienvenidos a mi trayectoria deportiva. Les espero, espero que ustedes también sigan vinculándose con otros deportistas.